Corregir para afinar no es la normalidad, es la nueva normalidad, porque no podemos, vamos a batallar mucho para regresar a la normalidad de antes, pero sin embargo, pues ajustando las situaciones por el problema de la pandemia, vamos a tratar de buscar la nueva normalidad y por lo pronto y ante las circunstancias que ha habido, el pase de los alumnos de un grado a otro va a ser automático. No va a haber reprobados, pero sin embargo se están tomando medidas para iniciar el próximo año, adelantando un poquito el calendario. ¿Para qué? Porque ese lapso del tercer momento de evaluación no se pudo realizar. Entonces, adelantando un poquito el calendario, por decir, empezar ya desde julio si es posible, ya empezar a nivelar todo ese retraso que se originó con esa inasistencia de todos a las escuelas. Entonces, pase automático de los alumnos, pase automático de los maestros para el próximo año, porque ya conocen a sus alumnos, sus bondades y sus problemas, y tratar de nivelar para el próximo año y buscar la normalidad, ojalá pronto como se hacía antes. Gracias. Gracias.